muy buenos días amigos y amigas de las redes sociales nos encontramos con un vídeo más de esto del aritaco acuérdense que yo ando haciendo una investigación acerca de los avances de la salud de la plantita esta del aritaco me lo han pedido por todos los lugares y no lo encuentran pues aquí en santa rosa estamos en la santa rosa provincia del oro ecuador no entonces aquí nos encontramos con una una vecina de por aquí este sector bilma la señora se llama bilma mercedes digna mercedes y de la provincia de loja también y pues ella también conoce lo que es esta plantita señora señora digna dígame cómo usted la conoció quién es recetó dígame nomás bueno lo que pasa es que esta planta es muy curativa en parte de sierra y a saber de mis padres de mis padres que ellos con esta planta decían que se curaba muchas cosas pero hoy reciente yo me he dado cuenta que con esta planta se cura la gastritis la gastritis las heridas este así por ejemplo heridas que están muy como le digo o sea de mucho tiempo pues se cura con esto y también las hojas de las hojas de achote mi esposo es diabético y un amigo así mismo contándole del problema de mi esposo y él me dijo que le hiciera esta esta sopita se haga el mismo con el el achote y pues le curó la herida y ya tenía casi un año y le curó la herida es muy buena dígame señora digna usted le ha conocido desde algún tiempo que tiempo le ha conocido ya yo la conozco desde años ya que tengo uso de razón pero no he sabido se puede decir cual era la cualidad que tenía los beneficios yo siempre sabía que era muy buena pero hoy con experiencia vivida lo digo desde mi esposo se curó con esto entonces mire lo que lo que nosotros no conocemos un poco es que de la naturaleza sale toda la medicina de todos los laboratorios que los científicos lo hacen salen de las plantas y nosotros más acudimos a la medicina sabe que yo le decía un compañero ahora la medicina le han rebajado usted compra 50 pastillas que antes se compraba unas 3 4 5 y ya eran buenas pero como el negocio es así de la medicina entonces le recetan 50 pastillas porque saben que es bastante dinero y usted tomando las plantitas de aquí de la naturaleza es la misma no señora mercedes digna se me digna mercedes dígame usted usted es capaz de regalarme unos cogollitos que quiero llevar para ahí para para unos vecinos que también me han pedido que por favor les lleve si también verá no es tanto también la semilla que nace de